Tú sabes lo que es un amigo. Un amigo es esa persona que cuando tú no estás en el corillo y empiezan todos a hablar mal de ti, saca la cara por ti y te defiende, aunque tú no estés. Eso es un amigo. Un amigo de verdad. Cuando tú estás haciendo las cosas mal, va donde ti directamente y te dice, hey, estás haciendo las cosas mal, no me gusta cómo estás quedando, no te estás viendo bien. Te lo dice a ti directamente en tu cara, en privado, aunque no te guste. Eso es un amigo. Un amigo de verdad. Aunque no se vean todos los días, no compartan todos los días, pero siempre está pendiente, te manda un mensaje de texto, te llama, te dice, hey, estás bien, comiste, no estás enfermo, no te hace falta nada, estás bien de salud. Eso es un amigo. Un amigo de verdad. Cuando tú tienes problemas o estás pasando por una situación difícil, siempre va a tener su hombro disponible por si tienes que llorar o tienes que desahogarte. Va a estar ahí hasta que te sientas bien. Eso es un amigo de verdad. Si tú tienes un amigo o alguien te llama amigo a ti, valóralo, porque que te llamen amigo o tú poder llamar a alguien amigo, eso es un privilegio. Así que un amigo es todas las cosas que ya te dije. Eso es un amigo.